Muy dura, igual que la primera, pero como dices, más, no lo digamos fácil, pero un poquito mejor manejada que la anterior. Bueno, en la anterior se habló mucho, me parece que también se calentaron los ánimos por momentos arriba del ring, ¿no? Sí, sí. Hubo muchos encuentros entre él y yo, y pues eso hace que la pelea se vuelva más complicada. ¿Cuál fue la clave, el secreto para encontrar la llave de poder dominar el chocolatito? Lo digo siempre, y siempre va a ser así, y no desesperarse arriba del ring, porque eso es lo principal. Si te desesperas, pierdes la cordura y puede que pierdas la pelea. ¿Sentiste que llegaba enlocado en ese intercambio final? Sí, lo sentí, sentí que debía apretar un poco más, y creo que sí, puede haber llegado. Te vamos a ver de regreso aquí en Culiacán, ¿qué tal te ha parecido la plaza aquí en la capital chenaventura? Muy bien, la verdad, muy buenas funciones de parte de BC Promotion, y podemos volver pronto. ¿Para quién va dedicada y qué va a venir para ti después de esta pelea? Va dedicada principalmente para mi madre, para mis familiares, amigos, todos los que me apoyaron, y están siempre atentos a mi carrera.